Ven, ven amor Sandro es uno de los artistas más destacados de la música popular latinoamericana Comenzó en los años 60 como vocalista de la agrupación Los del Fuego En sus inicios la estética y música de Elvis lo inspiró De esta época destacan varios discos rock and rolleros como El Twist de la Mamagansa A esto le llamas amor Bésame pronto Y otras más Radio Sensación El Abra de Calama Destaca para este domingo los primeros éxitos de Sandro y Los del Fuego Un especial de colección que presenta las primeras grabaciones originales De esta figura de los años sensacionales Sandro y Los del Fuego Este domingo a partir de las 13 y luego a las 21 horas Les esperamos Estaba yo muy solo cuando encontré Anti en la pandemia ¡A la iglesia! ¡A la iglesia! ¡Gracias!